A las 9 y 22 minutos de la mañana, 8 y 22 en Canarias, estamos ya en comunicación con Jorge Bussade, vicepresidente primero de Acción Política de Vox, portavoz también de la formación Vox. Don Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Encantado de recibirle en el programa, de poder charlar con usted. Bueno, ustedes anuncian que rompen con el Partido Popular. ¿Esto qué significa? ¿Van a dejar, por ejemplo, de apoyar cualquier tipo de iniciativa parlamentaria que se presente a nivel nacional, en las comunidades autónomas, en los gobiernos regionales, en los locales? No, no. Nosotros ayer no hicimos ese planteamiento en el Comité de Acción Política, no lo hice yo en la rueda de prensa. El romper relaciones significa que tomamos nota de ese acto de agresión política que se produce en la Asamblea de Ceuta por parte del Partido Popular, que conscientemente se abstiene para permitir que se aprobase una resolución que declara persona non grata Santiago Abascal. Diputado nacional, líder de la Tercera Fuerza Política de España, que se va a Ceuta a defender la españolidad, a dar un abrazo a los ceutíes, a manifestarles el apoyo y solidaridad del resto del pueblo español, y que luego es declarado persona non grata con un argumentario que ayer le oímos al presidente del Partido Popular en Ceuta, que Santiago Abascal había ido a provocar. Ese argumentario, digámoslo así, es muchísimo peor o agrava el contenido mismo de la declaración de abstención. ¿Qué sucede ahora? ¿Que Santiago Abascal no va a poder ir a Ceuta? Porque va a provocar cuando va a poner de manifiesto que ha habido un acto de invasión ilegal de 10.000 personas. Yo creo que ahí hay una ruptura de relaciones del Partido Popular con nosotros. Ayer, como ustedes saben, se reunió el Comité de Acción Política, como todos los lunes, y lo que hicimos simplemente es tomar nota de que el Partido Popular en 72 horas no había desautorizado o reparado el daño producido con esa abstención de sus representantes en la Asamblea de Ceuta. Tomamos nota y, por tanto, a partir de ahora, nuestras relaciones políticas e institucionales son unas relaciones rotas. ¿Quiere decir eso que vamos a votar en contra sistemáticamente? No, por supuesto. Nunca Vox ha hecho eso y si nos ha caracterizado es el sentido común, el tomar decisiones, que podremos o no equivocarnos, por supuesto, como seres humanos, pero tomar decisiones siempre teniendo en cuenta el bien y el interés de los madrileños, de los andaluces, de los murcianos o de los valencianos. Bueno, pues he de decir, don Jorge, que nos alegra el poder escuchar, sobre todo, me imagino que a los ciudadanos de Andalucía, de Madrid, perdón, que les estén escuchando, porque precisamente ayer de las palabras que se le pudieron escuchar a usted tras la rueda de prensa, lo que se concluye, y hoy lo podemos ver en varias informaciones, precisamente es lo contrario. Es más, aquí en esta misma tertulia se ha comentado, precisamente, se ha puesto el foco en Andalucía, en ese adelanto electoral o en esa situación insostenible que llevase a un adelanto electoral en Andalucía, precisamente. Sí, Andalucía es un caso particular. Y yo ayer en la rueda de prensa también lo puse de manifiesto. ¿Por qué es un caso particular? Al margen de las cuestiones relativas a esa abstención del Partido Popular en Ceuta, en Andalucía nos encontramos con que hemos advertido que el Partido Popular de Andalucía, el Gobierno de Andalucía, está adoptando constantemente decisiones que van en contra de los acuerdos alcanzados por Vox, tanto en la inicial investidura como en los sucesivos pactos, a través de los cuales Vox ha apoyado las leyes de presupuestos. Voy a poner un ejemplo, que es la noticia que sale de la aprobación por el Consejo de Gobierno andaluz de la denominada Estrategia Andalucía de la Inmigración 2021-2025. Un documento que sale del Consejo de Gobierno andaluzía y que es un copiar y pegar, digámoslo así, al menos en términos políticos, un copiar y pegar de los planteamientos del llamado Pacto de Migraciones de la ONU, el Pacto de Marrakech, que firma Sánchez en Marruecos en el año 2018. Que es un efecto llamada global institucionalizado por parte de la comunidad autónoma andaluza a la inmigración ilegal. Y esto es uno de los puntos esenciales de los acuerdos de investidura del Partido Popular y Vox, que es la lucha con las instituciones regionales andaluzas contra la inmigración ilegal, impedir el efecto llamada, garantizar el control de entrada en los mecanismos, colaborar, por ejemplo, los ayuntamientos y las instituciones autonómicas andaluzas con la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado en la identificación de los extranjeros que residen ilegalmente en nuestro territorio nacional para incoar los expedientes de expulsión. Todo esto está en el acuerdo de investidura. Lo firma el Partido Popular y de repente se descuelgan con esto. Esto sí que ya lo pusimos de manifiesto. Nosotros creemos y llevamos meses, Santiago Abascal y nuestros representantes en Andalucía meses, pidiéndole al señor Bonero Bonilla que haga exactamente lo que dice Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que es que convoque elecciones en Andalucía. Bueno, y el Parlamento andaluz responda a la realidad de una Andalucía en la que, por ejemplo, hay un partido Ciudadanos sobre representados respecto de la realidad actual. Y hay un partido Ciudadanos que no es un partido fiable, como hemos visto, por desgracia, y seguimos aún viendo en determinados lugares de territorio nacional. Por tanto, convoque elecciones el señor Moreno Bonilla. Nosotros hemos aprobado, hemos cerrado, Rosana, un acuerdo de investidura. Hemos cerrado acuerdos presupuestarios. Más aún le voy a poner de manifiesto. Hace tres meses, dos meses, perdón, el Partido Popular, el Gobierno, presenta un proyecto de ley del suelo y de sostenibilidad que ni siquiera había sido puesto encima de la mesa con Vox en esas relaciones amistosas que deberían tenerse. Y Vox lo rechaza en el Parlamento andaluz. Lo rechaza porque es un documento que no ha sido trabajado con Vox. Durante estos dos meses hemos trabajado ese documento. Y Vox ha dado ese ok porque es necesaria una ley del suelo y de ordenación territorial de Andalucía. Pero había que quitarle toda la carga ideológica, toda la política izquierdista, toda la política de control excesivo, el tema del género, las vinculaciones a la Agenda 2030 en la ley del suelo. Y eso lo hemos conseguido y esa ley tirará adelante y tirará con su trámite parlamentario. Esto es lo que estamos exigiendo. Respeto. Respeto a los acuerdos. Recuerdo de investidura, los acuerdos presupuestarios y respeto al trabajo parlamentario extraordinario que le están haciendo nuestros representantes. Don Jorge, voy a dar la palabra enseguida a los contertulios, pero sí que me gustaría hacerle otra pregunta. ¿Hay alguna manera de solucionar esta situación en la que se encuentran ahora mismo ustedes en la relación entre el Partido Popular y Vox? Es decir, si hoy sale Pablo Casado, hace una declaración delante de los medios de comunicación diciendo que nos hemos equivocado en Ceuta, lo que sucedió no tenía que haber ocurrido, ha sido una decisión del señor Vivas. La dirección nacional del partido, por supuesto, no considera persona non grata ni apoya esa declaración de Santiago Abascal como persona non grata. ¿Todo esto que usted me está diciendo se soluciona? Me hace una pregunta sobre el futuro y a mí… Bueno, pero es una situación que se puede producir. Nosotros lo que hemos señalado, doña Rosana, es que hay que reparar ese daño. Creo que ese escenario que usted me está poniendo… Bueno, una manera de repararlo sería una declaración pública del presidente del Partido Popular. Doña Rosana, déjame. Yo creo que un escenario así sería un escenario perfecto para esa reparación del daño, claro. Alejandro. Sí, señor Boussadeh, buenos días. Yo no sé si la gente tampoco entra al detalle, la gente, quiero decir, la opinión pública en general, entra al detalle de lo que ha pasado en Ceuta, de por qué, cuál es el origen de este conflicto entre Vox y el PP, que evidentemente ya viene de la moción de censura en su momento que presentó Vox y la respuesta que le dio el Pablo Casado a Bascal. Pero no le parece que teniendo en cuenta la situación que tenemos en nuestro país, que tenemos en la puerta de la esquina una ley de seguridad nacional que va a cambiar o que pretende cambiar toda la actitud de un gobierno hacia una sociedad, que tenemos esto de la España plurinivel o multinivel, que también va a presentar el PSOE dentro de su Congreso, ¿no le da la sensación de que estos piques o estas rencillas o estas andanadas que están ahora protagonizando el PP y Vox, es de difícil entendimiento por parte de la gente que lo que pretende, espera y aspira es a que desaparezca el actual gobierno nacional de Pedro Sánchez? Mire, pues estoy absolutamente de acuerdo con usted en que los retos a los que está afrontando el pueblo español ante un gobierno de ruina, de miseria y un gobierno que está directamente iniciando, perdón, ejecutando ejecutando una agenda de control de las instituciones y de control político, es gravísimo. Estoy de acuerdo con ustedes. Tan grave como que Vox interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el estado de alarma y consiguió que el tribunal constitucional declarase inconstitucional del estado de alarma respecto del cual el resto de fuerzas políticas aún hoy parece que aún ansían recuperar. Estoy de acuerdo. Pero, cuidado, quien votó permitiendo que Santiago Abascal fuese declarado persona no engrata en Ceuta por haber acudido a Ceuta en una manifestación prohibida por el gobierno de Sánchez en un acto, y ustedes lo recordarán porque ustedes son previstas y tienen las imágenes perfectamente vivas donde Santiago Abascal, después de ser recibido con aplausos por la población ceutí en el aeropuerto, tiene que refugiarse en el hotel porque una turba perfectamente organizada está intentando asaltar el hotel. A Santiago Abascal, en esas condiciones, el Partido Popular se abstiene para que sea declarado como persona no engrata. Entonces, a partir de ahí, resolvamos ese tema. Repárese ese daño. Y a partir de ahí, continuemos luchando contra el gobierno de Sánchez. No le queda duda que esta cuestión no va a impedir que ningún cargo político, representante institucional de Vox luche contra la ley de seguridad nacional, contra la ley de memoria democrática, contra cualquiera de las leyes que ahora mismo están planteando el gobierno, que sean jurídicas o ideológicas. Porque nosotros no nos olvidamos tampoco de lo ideológico. No vamos a ser meros herederos del gobierno de Sánchez, sino una alternativa. Eduardo. Buenos días, señor Mouchade. Yo quería preguntarle, en el caso de que el Partido Popular opte por el Sostenella y no el Mendalla, que yo creo que van a ir por ahí los tiros, porque, claro, el señor Vivas amenaza con dimitir, ¿cuáles van a ser las consecuencias prácticas? Porque se habla, en fin, de no apoyar no sé qué, de no apoyar no sé cuántos, pero puede ser usted un poquito más concreto, que es lo que quiere saber la ciudadanía, qué va a pasar en Madrid, y qué va a pasar en Andalucía y en otras zonas, en Ayuntamiento de Madrid, etc., etc. Le faltaría, la verdad, si le dijese lo que va a suceder, porque no lo sé. Por lo tanto, no voy a engañar. Creo que en la ciudadanía, como usted dice, los afiliados, los votantes, el público en general, conocen a Vox. Vox es un partido previsible, es un partido de ideas, es un partido de convicciones, es un partido que toma sus decisiones no en función de intereses partidistas. Dicho esto, le voy a poner un ejemplo de lo que, en qué se ha manifestado hasta ahora. En Andalucía, como consecuencia, precisamente, de esas disenciones, de que el Gobierno presentase proyectos de ley sin habernos hablado con Vox, y ya se han ido al Parlamento, y, evidentemente, Vox se hubiese obligado a votar en contra, para evitar esas situaciones, se crearon unas reuniones periódicas de representantes del Gobierno, del Partido Popular y de Vox, donde se iban bajando, mirando los documentos, viendo aquello, cuál era la mejor propuesta para presentar al Gobierno al Parlamento Andalucía. Pues, ayer, lo que hicimos es llamar, nuestros representantes llamaron, para que puedan decir que estas reuniones quedan como jaladas, nuestras relaciones, no me puedo reír contigo, no me puedes estar pidiendo que yo te apoye en esos documentos, cuando tu gente en Ceuta acaba de declarar personas no gracias a Santiago Pascal. Esto es una manifestación muy concreta. Estas reuniones quedan congeladas. ¿Qué decir eso? ¿Que Vox va a votar en contra de todo lo que se presente? Sería una irresponsabilidad por nuestra parte. Por supuesto. Pero esto es. Esta es la forma. Nosotros tenemos una forma distinta de ser política, no puede ser. Yo no puedo aceptar, y ustedes lo comprenderán. Imagínense que ustedes, al director de su medio, le insulta el director de otro medio. Entonces, ¿ustedes se van a comer con él? ¿Y jiji, jaja? Yo creo que no, ¿no? Si hay una agresión personal a Santiago Pascal y a lo que representa que es al partido Vox, creo que es lo más normal, es humano, y es de honra y de honor que el partido solicite una reparación, y si esa reparación no se produce, pues digamos, nuestra relación es estar rota. Yo no me puedo ir a comer y a cenar contigo, jiji, jaja. ¿No? Repara el daño y sigamos, en su caso, por lo tanto, trabajando por el bien común, por el bien de los españoles. Yo creo que es muy sencillo que entender. Paco. Sí, muy buenos días, señor Boussardé. Al margen del tema de fondo en el que yo creo que hay acuerdo general de que no se puede declarar a nadie persona non grata en esos términos, pero sí me gustaría preguntarle por otros aspectos colaterales. Me gustaría que me confirmara que desde la moción de censura que presentó el señor Abascal y Vox contra Pedro Sánchez, no ha habido ningún contacto entre el señor Abascal y el señor Casado en este tiempo. Me gustaría saber si a renglón del episodio vivido y la declaración de persona non grata de Abascal, ustedes no apoyarían ese movimiento que viene alentando una eventual moción de censura por parte de Pablo Casado. Y en tercer lugar, me gustaría saber también si, como dicen desde ámbitos del Partido Popular, lo que ustedes están sobredimensionando esta crisis porque están perdiendo apoyos electorales a costa del Partido Popular, según se puede detectar en las encuestas que se vienen publicando y esa es la razón. Me gustaría que me respondiera a esas tres preguntas si están a malo, por favor. Bueno, en cuanto, empecemos por la primera, que rotundamente no. No sé si se refiere a la encuesta de GAT3 de ayer, de ABC, yo hice una exposición y claramente que carece de poca credibilidad, como parece, carece de credibilidad las encuestas del CIS, respecto al cual, si nos echamos nos apoyamos interpuesto en la correspondiente querella por malversación de Caudal, y nosotros, es increíble que se plantee una caída de votos de Vox, pero simplemente porque, ¿en qué momento? En el momento en que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el Estado de alarma como presencia de un recurso de Vox, en el momento en que se consigue también la declaración de nulidad de la participación del señor Pablo Iglesias como miembro del Consejo Asesor del Consejo de Seguridad Nacional, ¿en qué momento? Como consecuencia de la suspensión de los rescates de Plus Ultra, ¿qué es el hecho que determina que los votantes de Vox dejen de votar a Vox? Cuando en febrero somos la primera fuerza nacional en Cataluña, curiosamente, en contra de las encuestas de esa misma GAT3 que un mes antes decía que Vox iba a tener cuatro diputados y tuvo once. El buen resultado en las sesiones de Madrid, la consolidación de una alternativa real impidiendo que el socialismo llegase al gobierno en Madrid, yo creo que para nada eso motiva. En cuanto a si se plantea una moción de censura, si se plantea una moción de censura por el señor Casado y por el Partido Popular, no tenga usted ninguna duda, además, yo creo que es una pregunta con todo el cariño, que usted hace casi de forma retórica, porque sabe perfectamente que Vox es un partido previsible y hemos dicho que nuestro principal objetivo es echar a Sánchez e impedir que este gobierno que la ruina y la miseria continúe. Y, por tanto, una cosa es exigir esa reparación del daño y otra cosa es hacer algo en contra de los intereses de España, que eso jamás lo hará Vox. Y, pues, se me ha olvidado la primera pregunta. Sí, no, la primera pregunta es si me puede confirmar que realmente desde la moción de censura que ustedes presentaron contra Pedro Sánchez no ha habido ningún tipo y después de la posterior intervención de Pablo Casado no ha habido ningún tipo de contacto telefónico durante este tiempo antes del episodio obviamente que se ha producido en Ceuta entre los dos líderes del partido, entre Pablo Casado y el señor Abascal. Y la dificultad es que esa falta de contacto puede, a la hora de arbitrar cualquier alternativa o cualquier, digamos, labor de conjunta de oposición al gobierno de Pedro Sánchez. Como se hacen los juicios. No, no me consta. Sí me consta que el señor Abascal tiene una relación que ha tenido una relación relativamente fluida con otros líderes del Partido Popular. Pero con el señor Pablo Casado no, no me consta. O sea, que hay comunicación con, no sé, secretario general, con algún responsable, algún portavoz, pero no con el presidente del partido. Bueno, y esa comunicación ya, si nos puede dar más datos con otras personas del Partido Popular, ¿es reciente o...? No, es que Santiago Basquiat y ustedes le conocen, no, y ustedes le conocen cómo es de trato, su comportamiento, su señorío, su humildad. No sé, no lo decimos por Santiago, lo decimos a lo mejor por los portavoces populares. Claro, él nunca ha cerrado la comunicación personal con ninguna, con ninguna persona del Partido Popular. Pues ya son los separatistas, los que le insultan, los que le quieren pegar un tiro, eso es otra cosa, pero nunca. Esas relaciones, esas comunicaciones no se producen cuando la otra parte no las produce. Bueno, pues don Jorge Busade, un placer hablar con usted. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Gracias. Buenos días. Buen verano. Gracias. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio, no lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Gracias!